Habrá que aprovechar todas las oportunidades para contrarrestar las falacias progres en el lenguaje. Y decir claramente que no hay presos políticos, que lo que hay es políticos delincuentes condenados o fugados. Decir que no hay torturas, que lo que hay es un terrorismo sanguinario. Decir que no hay derecho a autodeterminación, como dijo Naciones Unidas, que eso es secesión y golpe de Estado. Decir que no hay ideología de género, que lo que hay son chiringuitos feminazis que abandonan a una parte de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Decir que no hay memoria histórica, es tergiversación de la historia. Para ocultar detrás el fracaso que significan las comunidades autónomas. Fracaso en lo político porque están siendo el trampolín de los separatistas y de la insolidaridad entre las regiones de España. Fracaso en lo económico porque nos suponen el doble de gasto para los mismos servicios básicos fundamentales como por ejemplo la sanidad o la educación. Y tercero, fracaso en la gestión porque aumenta la burocracia y los problemas a los españoles. ¿Qué razones hay para conceder estos indultos? Solo razones de interés personal y político de Sánchez, su gobierno y su partido. No existe otra razón. Pues no son indultos, son insultos. Señor Rufián, en Cataluña la represión la sufren los padres que quieren educar en libertad a sus hijos, los comerciantes que quieren rotular sus tiendas como les dé la gana. La represión la sufren todos los catalanes que se sienten orgullosos de Cataluña pero también de España y quieren hablar en la lengua materna y no pueden. La represión la sufren partidos como el nuestro que intentan hacer una campaña libre y democrática y no les dejan sus esbirros. Lo que queremos desde Vox es bloquearles las manos a los políticos para que dejen de meterlas en la justicia y dejen que en España haya estado derecho. Lo que necesitan no solo son vehículos, no solo son chalecos, no solo son más efectivos, necesitan respaldo legal e institucional para que cuando un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional hace uso legítimo de la fuerza, es decir, saca su arma frente a un vehículo que se le lanza y que va a poner en riesgo su vida, sea respaldado por el ministro del Interior al segundo siguiente y diga, ese disparo lo he hecho yo. Haciendo situaciones terribles de que un funcionario entraba en un módulo con 120 reclusos, sin material de trabajo, sin chalecos personales, sin uniformes adecuados, sin cascos personales, sin guantes a su medida, sin los equipos de protección individual en plena pandemia. Declaren ustedes zona de especial singularidad a la zona del campo de Gibraltar y de Algeciras para que de verdad se pueda ganar la batalla a las mafias del narcotráfico. Llamarle país amigo, un país que constantemente está reclamando la anexión de dos ciudades españolas históricas como Ceuta y Melilla, que favorece el asalto de nuestras fronteras y que ahoga nuestra economía para eso, para qué queremos enemigos. La emigración legal ayuda a la prosperidad de España, siempre que sea, he copiado literalmente sus palabras, legal, ordenada y segura, legal, ordenada y segura. Esto es lo que viene defendiendo Vox, parece ser que Vox comienza a calar en el ámbito de la política de otros partidos.